Un apagón este sábado provocó que algunos juegos mecánicos en World of Fun cerraran temporalmente. Este corte de electricidad ocurrió a eso de las 4 de la tarde y no fue hasta casi 3 horas después de que se logró resolver. Autoridades del parque informaron que como siempre la seguridad de sus clientes y empleados es su máxima prioridad. Afortunadamente en este apagón nadie resultó herido.